El proceso de la renuncia y de la convocatoria podría durar hasta un mes, según el jefe de bancada del PLC, quien a la vez expresó que cualquier nicaragüense que cumpla con los requisitos para asumir este cargo puede postularse. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua es la entidad que tiene más peso sobre esta decisión. Aceptada la renuncia, entonces se tiene que integrar una comisión especial para que haga la convocatoria y entonces de esta forma poder elegir al sucesor, la persona que va a continuar en el desempeño ya de las funciones que venía ejecutando el ingeniero David Castillo. Eso lleva su tiempito, eso podríamos estar hablando de un mes prácticamente. Mientras tanto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada se refirió de manera escueta sobre este tema, sin detallar si este sector económico presentará una posible propuesta. Estamos en los últimos días de mes, creemos que si no hay tiempo suficiente, lo que va a suceder es que el ingeniero Castillo tendrá que estar ahí mientras se termina de hacer el proceso, pero no tenemos ninguna información. Lo que se conoce de la renuncia del presidente ejecutivo del INE hasta ahora son por motivos de salud. Margin Pozo, Notivos.